Y en la Liga Tucumana de Fútbol se sorteó la Copa Tucumán, la primera competencia de la temporada que va a involucrar a los clubes de Primera División y del Ascenso, todos unidos en varios grupos donde estará en juego nada más y nada menos que un par de plazas para el próximo Torneo Federal Amateur. La imagen con los directivos, los presidentes de los clubes, en el flamante Salón de la Liga, con el Comité Ejecutivo llevando adelante este sorteo encabezado por el presidente Eduardo Romano y cada uno de los representantes acudían a la urna para saber el destino de su institución, qué grupo le tocaba y qué rivales tendrá para esta fase de grupos en lo que es la Copa Tucumán, segunda edición, recordando que el año pasado la ganó San Pablo, que la Florida fue el subcampeón y que ambos estuvieron disputando las plazas en el Torneo Federal Amateur. De esta manera, para el fin de semana comenzará a rodar la pelota en Tucumán la palabra de Eduardo Romano, el presidente. Vamos a empezar un torneo en el cual respetamos el formato del año pasado. Nosotros tuvimos dos reuniones previas a esta con los presidentes, donde ellos nos hicieron saber que la Copa Tucumán había funcionado de manera espléndida y realmente que es de interés para todos los clubes, no teniendo en cuenta que participan los clubes de primera B y primera A en un solo torneo. Primero que nada, agradecerle. Agradecerle sobre todo por el esfuerzo que hacen en el contexto económico y social que vive el país, que todos sabemos y conocemos. Y decirle que bueno, nosotros como entidad que nutre a todos los clubes de la Liga Tucumana siempre lo vamos a esperar con los brazos abiertos, que la case de todo y que todos juntos, consensuando, debatiendo, podemos llegar a un acuerdo para que el fútbol tucumano realmente sea uno de los mejores y más competitivos de la región.